Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con un poquito de daunes que hacía mucho que no teníamos el canal Pero espera, 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 escucha, escucha Ponte, ponte algo de fondo, ¿no? Escúchame, ponte, ¿qué haces? Mira lo que sale por ahí Tum, 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 venga Eso es, ahora sí, ahora lo hacemos con otro remillo Muy buena gente, entonces ya tenemos aquí el parche 1-3 Se sacaba la incursión esta primera vez que la hemos tenido aquí Y bueno, pues vamos a ver cómo y qué nos trae la segunda, ¿no? Cómo y qué nos trae, eso es bonito, el buen trueno heroico Sí señor, la 1-13 la han llamado trueno heroico ¿Por qué? Ahora os lo enseño Aquí tenemos segunda temporada de incursiones Llega la segunda temporada de incursiones que trae consigo recompensas y desafíos nuevos Bueno, en realidad no, pero sí Gracias a la nueva ampliación de arenas, ahora podrás pelear en batallas contra varios Begemuts en cualquier parte del viejo Rush Game La segunda temporada incorpora un conjunto de nuevos niveles, modificaciones diferentes como Imperturbable Que imposibilita aturdir a los Begemuts Y varias maestrías de armas que aumentan el daño de arma específica a expensas de otra Entre otros elementos populares en esta cuestión de regreso Bueno, básicamente y resumiendolo todo Lo que te dicen es, vale, lo mismo de la temporada pasada pero con modificaciones distintas Ahora estuneas, ahora no Ahora con repetidores hace más daño, ahora no Y cosas así, vale Que... y ya está Si es que tampoco lo de las incursiones es esto, vale, gente Te vendrá con tres nuevas células Que son las que vamos a ver ahora mismo Nuevas células Esta temporada hay tres nuevas células temáticas Cuando dicen temáticas se refiere que las consigues dentro de las incursiones Pero, pero, nos dan más información Que ahora veremos Y el caso es que te dicen que por aquí que son tres, ¿no? Una, reducción Reduce la velocidad de ataque pero aumenta el daño infligido Mmm... interesante, interesante Luego tenemos la segunda, reutilización Al romper una parte del behemoth se obtiene una pequeña bonificación de velocidad de ataque Y hay una probabilidad de obtener una mucho más grande que afecte al grupo entero Bien, esto se traduce como que al romper una parte de un behemoth Ya sabéis, de esas de color amarillito Se obtiene una bonificación pequeña de velocidad de ataque Con lo cual, atacas más rápido Pero, hay una probabilidad No sabemos cuál, no lo especifican De que a todo el grupo de repente le dan también un bonus Lo que no te especifica de qué Pero bueno, ahí lo dejan Y luego tenemos por último reciclaje Que al infligir daño de la misma parte aumenta el daño Pero la bonificación se pierde al golpear una parte nueva Esto hay en los repetidores Hay algunas habilidades que te puedes poner Llamémoslo así, ¿no? Unas modificaciones que te puedes poner Al cual que si disparas muchas veces al mismo punto Tenías como un pequeño bonus Bueno, pues esto básicamente se basa en eso Si golpeas todo el rato la misma parte Tienes un bonus de daño En el momento en que el behemoth se gire y golpees otra parte Pues atacamos el bonus Pero, hojas encadenadas, repetidores Cuando el behemoth esté aturdido en el suelo Puede, puede, puede ser interesante Golpeadores que también golpean muy rápido Puede estar interesante Bueno, si no has conseguido las células de detención Afar y rodadiza Que son las de la temporada pasada de incursión No os preocupéis Porque después de un par de semanas La van a poder para conseguir como cualquier otra Ya sabéis, abriendo células y cosas de esas Así que no hay problema No te estreses por no conseguir estas células en las incursiones Porque después de una temporada Un par de semanas más tiene la culpa Y si no me muero atragantándome yo solo Pues Aquí la agenda hace corte Yo soy un valiente y continúo Ojos llorosos Cara roja, ¿no? Sí, a tope Pero, escucha Seguimos Bueno, que lo podéis conseguir más adelante, ¿vale? O sea, que no preocuparse Cero por limones Y cero atragantamientos, por favor Pase de cacería Que de este pase de cacería Viene lo de Impactrueno, ¿no? Se llamaba esto así Un trono heroico Pues eso, un patrón Lo que yo decía Y entonces dice que los exploradores sostienes Regresan con armas y armaduras eléctricas Esto está eléctricamente Vale, cosas que ya teníamos Pero en pase de cacería, ¿vale? Ya sabéis Paganini, paganini Que te lo llevas todo fenomenal Eso no me ha pegado Bueno, previsión de recompensas Y ya sabéis Más cositas en En la previsión de recompensas A tope con ello Luego calidad de vida Ahora se puede acceder a nuevos elementos Del menú principal A través de los atajos del teclado Dirás tú A ver, porque esto luego si me preguntáis Yo tengo Xbox No encuentro Yo tengo Play No encuentro, ¿vale? Han puesto tres teclas Para ir directamente Al laboratorio de investigación A la pantalla de maestrías Y a la lista de movimientos ¿Vale? Estos son, entiendo yo Que ordenador ¿De acuerdo? Ahora bien Tenéis otro tipo de plataforma No os preocupéis Estas tres opciones Se pueden cambiar Según sus preferencias En Opciones Atajos Busquéis vuestras opciones O vais a atajos De teclado De ratón De mando De lo que sea Como lo tengáis puesto Yo es que no tengo otras plataformas Así que no puedo ayudar más ¿Vale? Pero buscarlo por ahí Que lo encontráis seguro La posición de las opciones De abandonar el pulsa Del gremio Importante En el menú social Se ha cambiado Para evitar accidentes Al pulsarlas Que era muy fácil decir Abandonar del grupo O Echar a este del grupo Que decía Esto, madre mía Pues era bastante fácil Conseguirlo ¿Vale? Además Estas acciones Ahora cuentan Con ventanas emergentes De confirmación El típico ¿Seguro que quieres hacer esto? Sí ¿Seguro que la música Se ha acabado? Sí Pero volver a empezar No os preocupéis Lo he puesto en bucle Voy todo loco Hay gente Al intentar reemplazar Un contador equipado Con un arma Ahora aparece Una ventana emergente De confirmación Igual Porque ya sabéis Que cuando ponéis Un contador de estos Si lo cambiáis por otro Desaparece Entonces te dices ¿Seguro? Y tú dices No No lo cambia Sí, ya está O sí Y lo cambia Lo que tú quieras Jugabilidad Se ha corregido un error Que hacía que el planeador Si tuviese otro jugador En la misma isla Se precipitaba Por el borde del mapa Era en plan De yo voy volando Y otro hacía que me tiro Y pues Y de repente Hacía tu planeador Ya no ¿Vale? Son cosas raras Que pasaban Sí Pero pasaban ¿No sabías por qué De repente Estaba el planeador? Pues ya lo sabes De gratis Se ha corregido Un error en el rumor No sé qué De golpeadores Corregido No os preocupéis El cosa ahí Ya está Ya puedes superarlo Felicidades Y eso Misiones Se ha corregido un error Que hacía que el diálogo Recordatorio de reserva De la abuelita estrella De la misión Problemas esporosas Aparence demasiado tarde Después de la fase de inicio Bueno, que sí Que cambian cosillas ¿Vale? Tampoco son muy importantes Fue de usuario Ahora se ve así Ahora se ve de otro modo Y ya está Se corrigen pequeños errores No nos liemos más Que es que esto Por mucho que lo quiera alargar Ya está Incursión nueva Modificaciones nuevas A seguir haciendo cosillas Trofeos y logros Para el que los tenga Pues sobre todo Los que estéis de play Y Xbox y cosas de esas ¿Vale? Os los cambian por aquí Un poquito de De par allá Y por acá Y ya está Por si queréis Tiene el platino Y esas cosas Y se ha corregido Un gran número de errores visuales Menores Y se han pulido Varios detalles en las islas Que luego no los cambian Pero ahí te lo ponen Pues acaso Como para que relleno ¿No? Y que queda bonito Así que Resumiendo ¿Qué tenemos En el nuevo parche? ¿Nuevo Vegemood? ¿Qué se decía? No ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tenemos? Un impact trainer No, en serio Ahora lo que tenemos Es la segunda temporada De incursiones Ya Ya Así que Nos vemos Adiós Hay que empezar la música Me voy No, me voy Me voy Me voy Que empezar la música Adiós